Todo ser humano tiene en sus manos su propio destino, que por naturaleza divina debe ser de abundancia. Todos tenemos características positivas, especiales, pero a veces necesitamos que nos recuerden la importancia de manifestarlos. Todos somos líderes, todos podemos dirigir nuestra vida hacia el éxito, hacia el triunfo. A veces nuestro talento está oculto y solo necesitamos unas palabras para descubrirlo y desarrollarlo. Les pido que hoy mentalmente pidan a su ángel guardián que las palabras claves para despertar sus talentos resuenen como una trompeta angelical en su oído y después de hoy comenzar a desarrollarlos y manifestarlos como un capullo que poco a poco se abre y luego despliega todo su esplendor, como un radiante girasol. Como ven, soy hijo de unos inmigrantes japoneses. que tuvieron la visión, la dicha de escoger este hermoso país y que con moldes japoneses me hicieron aquí en México. Soy de fabricación japonesa, pero orgullosamente he hecho en México. Pero para tener una empresa de calidad, una familia de calidad, una institución de calidad, un país de calidad, señores, señoras, lo primero que tenemos que hacer es empezar con nosotros mismos y con nuestra gente de ir formando hombres de calidad total. Por favor, no busquen el tener rápido y fácil sin haberlo hecho bien y mucho menos sin sentirse bien, porque de eso, como ustedes saben, ya está lleno almoloya de Juárez y ya no cabe otro chango más ahí. De lo que adolece el sistema educativo nacional es que no se dé educación formativa, educación de valores. Cuando ustedes nacieron, cuando yo nací, cuando nacieron sus hijos, inmediatamente nuestros padres nos abrieron un cuentón de medio millón, pero no de medio millón de dólares ni medio millón de pesos. Les abrieron un cuentón de medio millón de horas vida. Y depende de cada uno de nosotros si esas horas las gastamos o las invertimos. Desgraciadamente hay muchos chicos que gastan sus horas. Y la vida es muy sabia. Va a premiar con muy buenos dividendos aquellos individuos que hayan sabido invertir su tiempo. Pero también la vida es muy cruel, muy cruel, y les va a cobrar muy fuertes intereses usureros a aquellos individuos que solo se hayan atrevido a gastar su tiempo. Nos comprometamos a hacer una revolución interna de cambio de actitud. México, en verdad, les aseguro que tiene todo, todo para ser una gran potencia económica mundial. Es por ello que yo me autoautorizo para poderme parar en un foro tan prestigiado como este, de desarrollo humano, para decirles que con México, con su gente, se puede, siempre y cuando les des educación formativa. ¿Para qué quieres tener en tu negocio un contador, un ingeniero, un químico, un mecánico, un licenciado con dos maestrías y uno que otro doctorado? Si no es honesto, si no sabe trabajar en equipo, si no es puntual. Mientras más años lo tengas en tu changarro, más daño te va a ocasionar. Y fíjense, los valores no tienen títulos, no tienen maestrías, no tienen doctorados, pero es lo que hace al individuo, lo que hace a las familias, a las empresas, lo que hace a un país ser de calidad, los valores. Estén orgullosos de ser mexicanos, de pertenecer a una raza que aunque les quemaran los pies, nunca, nunca se atrevían a traicionar a su pueblo. Desestilpe es el mexicano. Es por ello que yo les pido que siempre anden por este mundo, con la frente en alto y el pecho erguido, de haber nacido en esta bendita tierra mexicana. Yo les pido a todos y a cada uno de ustedes, que por favor, por favor, sean como ese gorrioncito y que todos los días, todos los días, dejen caer una o dos gotitas de sudor, de trabajo y de estudio. Y si así lo hacen, si así lo hacen, México, México se los agradecerá y Dios, Dios los bendecirá. Muchas gracias. Todo lo que existe, que nosotros como seres humanos podemos identificar con nuestros cinco sentidos, inicia en un pensamiento. El pensamiento es una de las unidades o partículas más pequeñas de energía. Los pensamientos que tenemos determinan quiénes somos. Bueno, ¿cuál es el objetivo de una televisora? Son dos, hacer dinero y entretener. Eso es, y ese es su trabajo. O sea, ellos no son, no, miren, nosotros vamos a educar a la gente, les vamos a enseñar cómo tener mejores vidas y cómo pensar. No, ellos tienen dos objetivos, hacer dinero y entretener. Ahora, la pregunta, chequen hasta la palabra entretener. 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 Entonces, ¿qué pasa si nos estamos entreteniendo? ¿Cuándo vamos a tener? ¿Cuándo vamos a hacer? ¿Cuándo vamos a aprender? Otro, expónganse a gente que piensa exitosamente. Bueno, ¿cómo nos dejó el señor Kazuga, no? No, es una persona que piensa exitosamente. Expónganse a más gente. O sea, oigan a las seis de la tarde, Radio Centro, Carlos Gil. Es una persona que piensa exitosamente. Vean el éxito, voltean a su alrededor y vean lo que se requiere para haber juntado el domingo de puente a un grupo de personas. Les voy a poner un ejemplo, la crisis. O sea, la verdad, en México, en Latinoamérica, siempre hemos vivido en crisis. Pero, ¿qué tal de excusa y de pensamiento es para muchos? O sea, ¿por qué dentro de la crisis a uno les va bien y a otro les va mal? Otra cosa es, hagan del pensar un hábito. Pensar es gratis. Y es donde empieza todo. Además, lo peor que puede pasar es que se la pasen bien, sean felices y tengan buenos resultados. Eso es lo que le pasa a la gente que piensa positivamente, que piensa exitosamente, que se sabe enfocar, que sabe reflexionar. Hay que empezar a pensar en cómo ser autosuficientes, en que no va a venir nadie, no va a venir nadie a resolver nuestros problemas. Somos nosotros, con nuestros pensamientos y nuestras acciones, las que vamos a poder hacer ese cambio. Los encuentros en la vida son lo máximo, porque es la única forma que tenemos los seres humanos para poder crecer, para poder evolucionar. No se preocupen tanto por qué clase de mundo le van a dejar a los hijos. Mejor ocúpense en qué clase de hijos le van a dejar al mundo. Hoy por hoy, el ser humano está viviendo en miedo. La crisis del mundo actualmente es el miedo. La conciencia es la clave para vivir en equilibrio. Los seres sabios están conscientes que es la paz interior la que nos brinda la felicidad. Los seres sabios son tremendos observadores. Los seres que son exitosos en la vida, ¿por qué son exitosos? Porque saben observar. Creemos estar despiertos, pero todo lo hacemos sin intención, ni decisión, ni propósito. Vamos a imaginarnos al ego como ese pequeño personaje que vive dentro de nosotros y que es el que nos hace hacer a veces muchas cosas que no debemos. Y ese ego, pues no nos sirve de nada, la verdad. Pero el verdadero ego, lo que somos en realidad, somos esa chispa divina de Dios. Ese es el ego superior. Pero empieza a pasar algo maravilloso. La intuición nos empieza a llegar a cada instante. Levantamos esa antenita que tenemos todos y empieza a tocar el pensamiento de Dios. Y Dios entonces entra en nosotros y empieza a regir nuestra vida y empezamos a actuar como instrumentos de Dios. ¡Gracias!